Este es el perro palomo que bailó Que bailan por allá abajo y este es el perro palomo que bailó Que bailan por allá abajo también, por aquí lo bailan peroles No les cuesta trabajo también, por aquí lo bailan peroles No les cuesta trabajo Que bonito es el palomo cuando lo saben bailar Que boné, que bonito es el palomo cuando lo saben bailar Y hasta la, hasta las mujeres dicen hay que re, el que re chulo es amar Y hasta las mujeres dicen hay que re, el que re chulo es amar Música Bailan bailadores ahora sí, ahora sí me está gustando Y hasta la, hasta la barranca hoy en la redon Redobles que están dando Y hasta la, hasta la barranca hoy en la redon Redobles que están dando Gracias por ver el video.